Meone, entrenador del Atlético de Madrid, al que le damos las buenas noches y la enhorabuena por esta victoria número 200 en su cuenta con el Atlético de Madrid. Bueno, sí, contento por el partido del equipo. La verdad que respondió muy bien a un partido complejo, como siempre le sacan las palmas. Y sobre todo el arranque fue tremendo, muy fuerte, y eso condicionó un poco ya todo el partido. 1-5, 0-5 la última visita además aquí del Atlético de Madrid. ¿Se le da especialmente bien al Atlético de Madrid golear en la isla de Gran Canaria? Bueno, son coincidencias. Creo que los dos partidos fueron grandes partidos nuestros y eso habla bien del equipo. Decía el míster de la Unión Deportiva hace unos minutos que quizá el resultado no era del todo ajustado a lo que había mostrado la Unión Deportiva sobre el campo. No sé si usted está de acuerdo, si las palmas quizá no debieron cajar más, menos. Yo siempre cuando me toca ganar o perder entiendo que las situaciones se dan como se dan y bueno, los resultados están a la vista. Decía el Cholo Simeone que el arranque del partido fue condicionante, en cinco minutos dos goles. Eso, digamos, permite sacar pocas lecturas quizá a usted como entrenador porque, digamos, el guión del partido ya está, podemos decir, edulcorado. No, yo creo que el arranque fue muy bueno. El equipo reaccionó muy bien a la pérdida de la pelota. Después, obviamente, que las palmas es normal que tengan la necesidad de atacar y de crear peligro, como creo, porque tiene buenos futbolistas. Y creo que lo llevamos muy bien. El partido sabíamos que en cualquier despiste de ellos podíamos tener situaciones de gol. Teníamos mucha gente para poder atacar sobre la velocidad y creo que el segundo tiempo fue un poco en esa sintonía. Ante las ausencias que tenía el equipo rojo y blanco en ataque, muchas miradas estaban puestas en los delanteros que hoy salían. Correa, Vieto, ¿qué les dice? Porque ya a usted les dedicaba elogios en la previa, hoy después del partido. ¿Qué le dice a esas dos puntas de lanza hoy? No, ausencia no hubo. Estaban todos. Hemos contado con Correa y con Vieto porque creíamos que para este partido no venían muy bien ellos dos. Y la verdad que lo respondieron en el campo, que es donde mejor hay que hablar. El parón le viene bien al Atlético de Madrid porque con esta goleada se despeja cualquier tipo de dudas después del empate ante el Girona. Ahora ya el parón es solo para mirar en positivo.